Después de amar No puedo creer que esto suceda ¿Cómo puedes ser capaz de hacerme tanto daño así? Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Tú te vas de mi vida y yo te sigo amando Y es que me siento morir Al ver que quiero hablarte y me ignoras Decime qué ha pasado contigo Yo lo sabré entender Solo te pido un favor Que seas muy sincera conmigo Quiero saber si ya existe alguien Que ocupa mi lugar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así Dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Mientras que yo no te puedo olvidar Disolación y el olvido me acompañan Van de mi mano mostrando lo oscuro No ven mis ojos, su luz te ha llevado Hoy camino por inercia nada más Sé que pasa el tiempo y nada cambia Aunque de mi vida nada queda ya Mantendré en mí la esperanza de acabar mi sufrimiento Hoy solo quisiera odiarte y más te llevo dentro Hoy solo quisiera odiarte y más te llevo dentro Como quisiera saber lo que se siente estar en tu cuerpo Conocer lo lindo de tu alma Si es que puede existir Me queda algo por decir O más bien algo que preguntarte ¿Dónde aprendiste a fingirme tanto? Fui tonto, fui tonto y te creí Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así, dañándome la vida Causándome una herida Mientras que yo no te puedo olvidar Y sigue así, dañándome la vida Mientras que yo no te puedo olvidar